¡Hola! Soy la profe Mónica. Hoy les voy a enseñar a hacer un anagrama. Primero vamos a definir anagramas. Un anagrama es una palabra o frase obtenida mediante la transposición de las letras de otra palabra o frase. Por ejemplo, un anagrama de la palabra letras sería lastre o el anagrama de frase podría ser fresa. Un anagrama, por ejemplo, de la palabra Mónica puede ser camino. Ca-mi-no. También podría ser la palabra camión. Ahora los invito a crear su propio anagrama de su nombre o de cualquier otra palabra. Lo puede ubicar aquí en los comentarios y yo con mucho gusto lo comentaré. Nos vemos en una próxima lección. Mónica 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 Mónica